Permíteme hacerte una pregunta porque tú conoces muy bien a Xavi y lo he escuchado también hablar en otras oportunidades cuando los resultados son otros de fútbol y efectivamente hay sustancia, efectivamente encuentras otro discurso cuando lo enfocamos estrictamente a la parte deportiva. Sin embargo, cuando no se dan los resultados es que entonces caemos en esa dinámica de demasiadas excusas. Yo, escuchándolo en la rueda de prensa de ayer, escuché demasiadas alusiones de Xavi a su eventual salida. Hoy es el comienzo de algo grande, refiriéndose a los jóvenes. ¿Esté o no esté yo? ¿Entendiste lo mismo que yo cuando lo escuché? O sea, ¿está como que perfilando una eventual salida, Xavi? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que yo estoy convencido y no lo he hablado con él. Yo no lo he hablado con él. Por lo tanto, es pura intuición. Pero yo creo que si el Barça no gana nada a final de temporada, ¿qué es muy posible que el Barça no gane nada a final de temporada? Sería una gran sorpresa que el Barça ganase algo a final de temporada. Conforme está la Liga y teniendo en cuenta el camino de la Champions, yo creo que Xavi Hernández por sí mismo, yo no descartaría que a 30 de junio dejas el Barça. Yo, habiendo renovado el contrato en diciembre, yo no lo descartaría. Ese escenario no lo descartaría. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta rápida? Una cosa, Mauri. Una cosa, una cosa. Y cuando digo que Xavi habla de... que da gusto escuchar a Xavi hablar de fútbol, no lo digo en la sala de prensa. Porque es verdad que la sala de prensa la ha utilizado para lanzar mensajes de excusa o para lanzar mensajes... Si Xavi se centrase a hablar de fútbol en la sala de prensa, sería un técnico completamente diferente y un técnico, yo creo que muy querido. ¿Qué pasa? Dos cosas. Primera, a Xavi en Madrid, el altavoz mediático madridista, lo tienen cruzado. Cruzadísimo. Por el tema del nacionalismo catalán y por el daño que les hizo cuando era futbolista. Uno. Y dos, cuando digo que da gusto escuchar a Xavi hablar de fútbol es... Yo no sé si vosotros en Twitter seguís una cuenta que es... que los entrenadores ponen voz a los sistemas. The Voice, The Coach Voice, una cosa así. Ah, sí, sí, The Coach's Voice, The Coach's Voice. Pues ahí tú escuchas hablar a Xavi de fútbol y es magnífico. A ver, pero es que a donde quiero llegar yo es a esto. Porque una cosa es hablar bien de fútbol, es una de las virtudes que debe tener un director técnico. Una. De muchas otras que debe de tener. ¿Qué más debe tener? Debe entender y gestionar las emociones del vestuario. Debe ser capaz de futbolistas con mucha personalidad, peso específico, hacerlos integrarse a una dinámica con otro sector, otra parte del vestuario, de futbolistas muy jóvenes. Es decir, hablar bien de fútbol sí es saber. Lo primero que hay que saber es saber de fútbol. Lo cual todos damos además por descontado. Nadie dice que Xavi no sepa de fútbol, todo lo contrario. Sabe y ya dejó de saber más fútbol que cualquiera de nosotros cuatro aquí reunidos. Pero insisto que esa es solamente una de las virtudes. ¿Y por qué regreso a esto? Porque dentro también de las virtudes de un entrenador más de un equipo como el Barcelona, es saber cómo dirigirte y comportarte delante de un micrófono. Ahí sí creo que Xavi ha mostrado una inmadurez desde la jerarquía de un director técnico alarmante, preocupante. No le ha sabido dar la vuelta. No es una opinión. La prueba son los videos que mostramos para arrancar el programa. Pero tú dijiste algo que a mí me resultó muy interesante y me intrigó. Porque dijiste, Xavi, si esto avanza como pinta que va a avanzar, ¿dejará de ser el técnico del Barcelona? No, no, no. Yo no he dicho que dejará. Digo que yo lo descarto. Que yo no lo descarto. Ok, no descartes. Pero lo que me intriga es saber, no descartas en el sentido de que Xavi ya no quiera seguir, se haya fastidiado, o porque simplemente van a bajar a decirle, usted no puede seguir porque no ganó el equipo. Yo no sé si ya, a lo que voy es, no sé si también ya hay algo de fastidio por parte de Xavi adentro de ese club. Ahora vamos contigo, Moisés. Déjame ir cerrando el tema. Quiero caer aquí a piso. Te quiero preguntar, Dionisio, no sé si de este tema o si crees que hay alguien que se salve en esta temporada. Vamos cerrando el tema. Voy contigo y ahora regreso con ellos. Justamente antes de cuando estaban hablando de que si los jugadores o si el técnico, recuerdo que hace dos semanas, después de esa igual derrota ante Real Madrid en la Supercopa de España aproximadamente, yo ya veía a Xavi y como que no le podía transmitir algo más al equipo para convencerlo. Después, días después, salió la noticia, hay jugadores que ya no le tienen fe a Xavi. Entonces, entre la fe y el discurso, por ahí nos podemos ir. Y sí pienso que a Xavi se le están agotando los recursos para poder convencer al jugador. Y agrego otra cosa, mencionabas el tema de algunos jugadores que estaban en mal nivel y mencionaste sobre todo el sector defensivo, pero a Gundogan no lo ha podido rescatar. Gundogan empezó bien. Di una lista. Sí, Lewandowski no lo ha podido rescatar tampoco. De ocho goles. Exactamente. Pero ojo, Dionisio. Termino nada más rápido. Y si a eso agregamos, a mí me da la impresión que a donde Xavi se le empieza a descomponer el equipo, y como que no le hemos dado esa importancia, es justamente cuando pierde el Clásico ante el Real Madrid en la Liga, que lo ganamos uno a cero con buenos 70 minutos, y en los últimos 20 se la descompuso y lo perdió dos a uno. A partir de ahí, ya Barcelona no volvió a ser igual. Dale, Moisés, vamos cerrando. No, yo para acabar, en relación a la de Gundogan, yo creo que el futbolista turco-alemán lo está dando todo. Yo creo que fue el primero que puso en alerta de que algo raro estaba sucediendo, después del Clásico, cuando aprovechando su experiencia y poniendo color a una situación muy gris, y advirtió de que había actitudes que no le gustaban, y yo creo que ese fue la primera alerta que sale desde el vestuario. Y dicho esto, es verdad que dicen que Xavi no ha encontrado la mejor versión de Gundogan, también es cierto, pero es que Gundogan ha jugado muy pocos partidos con los mejores. Apenas ha sido alineado con Frenkie de Jong y con Pedri, y al final los buenos se hacen más buenos. Y el Barça, ante el Betis, jugó un buen partido con Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong en el centro del campo, y ayer en Bilbao tiene momentos buenos o muy buenos de fútbol, con Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong en el campo. Por lo tanto, hay que verlo todo, hay que analizarlo todo en perspectiva. Sí que es verdad que hay jugadores que han ido desapareciendo. Koundé, antes de lesionarse la rodilla, era un futbolista. Después de esa lesión, pues la verdad es que se ha venido abajo, nunca ha sido el mismo jugador. Christensen no tiene la chispa del curso anterior. Hay muchos jugadores, el propio Lewandowski, que arranca muy bien su andadura como futbolista del Barça, Robert Lewandowski, pero antes del Mundial se le apaga la bombilla y ya no se ha vuelto a encender la bombilla. Y es más, os voy a decir, es que Xavi Hernández a lo mejor apostaría más por Marguiu y por Vito Roque, antes que por Robert Lewandowski. Por lo tanto, al final el técnico lo tiene muy claro, por eso apuesta tanto por la gente joven. Pues sí, ahora resulta que los jóvenes son los que tienen que estar tirando de la carreta y no las vacas sagradas. ¿Y para qué tal esta palanca entonces en este momento? Eso me parece también una situación extraña, ¿no? El rendimiento de la temporada, ahí lo vemos y cerramos contigo, Mauricio Pedrosa. Porque además, para colmo de males, Valde, la lesión que se trajo en la pierna derecha, todo apunta que lo va a mantener un mes de baja y se estaría perdiendo la ida contra el Napoli en la Champions. No, 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 no. Ojo. A ver, a ver, dale. Ojo, no, no, no. Ciro, Ciro, ojo que Alejandro Valde va a ser operado, ¿eh? Por eso. Se ha desgarrado el bíceps femoral y se va a perder lo que resta de temporada. Ah, vaya. Muy bien. Ojo con esa información. Pues peor todavía. Alejandro Valde posiblemente tenga que viajar hasta Finlandia para ser operado de la misma lesión que sufrió en su día Ousmane Dembélé, de la misma lesión que ha sufrido también Ángel Alarcón, que es un canterano de mucha proyección en el Barça, y Alejandro Valde posiblemente haya dicho adiós ya al resto de la temporada. Veremos si bien o quieres llegar a la Eurocopa. Peor todavía. Qué bueno que de primera mano nos lo informas. Por último, Mauricio, ¿hay alguien que se salve esta temporada en el Barcelona? No. Es decir, no creo que dentro de todo lo que hemos analizado empecemos a tirar una frase de sí es que es otro gran problema del Barcelona, pero es que este jugador se ha destacado y lo ha hecho fabuloso. No, pero también es consecuencia de, porque al final del día este es un deporte colectivo. Acá funcionas tan bien como te hace ver el equipo. Mencionaba hace un momento, no es la mejor versión de Gundogan comparada a las que vimos en el City. Claro, lo que pasa es que en el City Gundogan era asociado con Roddy, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, y la última temporada con Erling Haran y Jack Rillis. Es talento que no tiene el Barcelona, ¿no? Entonces también hay que tomar eso en cuenta. No creo que nadie se haya destacado. Es natural en un deporte colectivo. Y también es natural cuando el entrenador busca respuestas. Yo ahí sí, dentro de todas las críticas que hemos hecho, por lo menos le reconozco a Xavi, que le ha revuelto, le ha movido. Hay entrenadores necios, tercos, que yo juego así con este cuate. Oiga, no está funcionando. No importa. Xavi, no. Xavi ha intentado moverle y ha intentado encontrar soluciones, pero desafortunadamente no las ha encontrado al nivel de que para mí no hay un futbolista que se haya destacado para decir, bueno, pero este nombre por lo menos se salva. Sí, y yo le voy a aventar también una puya, porque ya hablamos de jugadores y de cuerpo técnico al presidente. Señor Laporta, que se aventó el hit de decir hace unos días que la competencia está adulterada, que así va a ser muy difícil ganar la liga. Por favor. Más pretextos y más justificaciones. Eso me pareció atroz de parte de alguien con la investidura del presidente del FC Barcelona. Le toca también su raspón a Joan Laporta, que no ha sabido manejar este momento de crisis que atraviesa el equipo. Gracias por ver el video.